Comenzó hoy en Popayán, capital del departamento del Cauca, la reunión de más de 5.000 delegados campesinos de todo el país que oficializarán la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana, Cocam. En este evento los participantes discutirán cómo se desarrollará el programa de sustitución de cultivos ilícitos de manera voluntaria en todos los rincones de la geografía nacional, en especial todo lo relacionado con los programas con los que se financiará a los campesinos que abandonen estas prácticas. Ángela Suárez, integrante de la Coordinadora Campesina del Valle del Cauca y participante en el encuentro, afirmó que también solicitarán la suspensión de la política antidrogas que adelanta el gobierno. Están pidiendo estas organizaciones y estas personas, básicamente es que la política antidroga sea detenida, que no se continúe con la erradicación forzada y que simplemente el punto 4 que tiene que ver básicamente con la concertación de las acciones para la sustitución voluntaria y para, entre todos, comunidades, gobierno, instituciones en general, pues desarrollar una propuesta que se articule también con el punto 1, que tenga que ver con la sustitución de sus cultivos. Así mismo, le solicitarán tanto al gobierno como a las FARC acelerar los trabajos para la implementación del punto 4 del acuerdo de paz referente al tema del problema de las drogas ilícitas. Mañana se clausurará este evento con una marcha por las calles de la Ciudad Blanca.